El día de hoy la bienvenida y con la bienvenida nuestra gratitud a ustedes compañeras y compañeros de la Gendarmería Nacional que prestarán sus servicios en Veracruz y particularmente en esta región centro, en la capital del estado y municipios colindantes. Han dejado a las personas queridas, a sus seres queridos para venir a servir a los veracruzanos. Y lo menos que podemos hacer, y lo hago además con mucho gusto y con mucha condición, es decirles, aquí en esta plaza simbólica, gracias, muchas gracias por haber tomado esa decisión. En Veracruz son bienvenidos, en Veracruz se reconoce su trabajo, se reconoce su esfuerzo. En 2016 tuvimos el crecimiento más alto en la incidencia delictiva en nuestro estado. Solo el delito de homicidio se multiplicó, 122% de crecimiento en un año. En esta zona, en la zona de Jalapa, hemos tenido una constante que efectivamente va cayendo, se va abatiendo, pero que se requiere de una mayor presencia. Esa constante es la afectación patrimonial a las personas, tanto en sus negocios como en sus viviendas. Es el riesgo también de que las personas se hayan asaltadas en la calle y les sea robado un automóvil. Hay una demanda social que se expresa cotidianamente. La seguridad no se logra ni con buenos deseos, ni con actos de voluntad. Se logra con una suma de hechos, con una suma de acciones que estamos llevando a cabo. Que se logra, como lo estamos haciendo, enfrentando la emergencia. Bueno, la ejecución de 11 personas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río es un acto de barbarie, que preocupa a los veracruzanos, que preocupa a su gobierno. Bueno, hemos estado toda la noche en el grupo de coordinación Veracruz, integrado por fuerzas federales y por fuerzas estatales, analizando este tema. Esto forma parte de un enfrentamiento que se viene dando entre la delincuencia organizada, entre bandas de delincuentes organizados, en 25 entidades del país. Desafortunadamente, Veracruz es una de esas 25 entidades. A partir de que inició el año, se han recrudecido estos enfrentamientos. Hemos tenido un número muy importante de homicidios vinculados a ejecuciones. Prácticamente el 70% o más de los homicidios que se cometen en Veracruz desde el mes de enero, están vinculados a esta lucha, a esta batalla entre grupos de delincuencia organizada. Así están clasificados incluso. Muchas gracias. ¿Son 11 los cuerpos, gobernador? 11. ¿Con esto le declaran la guerra al gobierno del Estado? No, no es una guerra contra el gobierno del Estado, es un enfrentamiento entre cárteles de la delincuencia organizada. Gracias.